Bienvenidos a Observatorio, a Observatorio Cotidiano. No sé si usted sepa que hace algunos días se presentó un importante informe con datos sobre la estructura y sobre todo sobre las redes familiares al interior del Poder Judicial de la Federación. El autor de este estudio está hoy con nosotros, Julio, muchas gracias por estar aquí. Un estudio que tiene como base una información que ya había sido recabada por un consejero de la Judicatura, por el consejero Felipe Borrego, y que te sirvió como insumo para realizar este ejercicio. A ver, cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste y un par de los principales hallazgos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Pedro, es un gusto estar acá. Bueno, como bien dices, el reporte se basa en datos que sacó el consejero Felipe Borrego y su equipo sobre relaciones familiares adentro del Poder Judicial de la Federación. Y estos datos se los dio a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y ellos me solicitaron a mí hacer un análisis de los datos. Y pues son datos, primero hay que decir que son datos extraordinarios, no solo por la valentía y, digamos, la lealtad institucional del consejero Borrego, que vio un problema y para tratar de diagnosticarlo y poder enfrentarlo, pues se dio a la tarea de recolectarlos, sino que por el tema sensible, este de relaciones familiares, son datos extraordinarios porque son relaciones directas, ¿no?, que él obtuvo, en este tema generalmente lo que se hace es sacar inferencias de posibles relaciones entre personas, aquí no, son datos duros, es una cosa muy importante. Y son datos de 6,284 personas dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Que tienen relaciones familiares de algún grado entre ellas? Que tienen exactamente, o sea, el modo como recolectó los datos son personas que tienen al menos un familiar laborando en su propio circuito, porque esta fue una información recolectada circuito por circuito. Y con base en esa, pues yo lo que hice fue precisamente ver los datos por arriba, por abajo, de distintas perspectivas, tratar de identificar los tipos de relaciones, en dónde están los familiares, si hay redes y no nada más relaciones, o sea, y pues sí hay unos datos muy importantes. Ahora te digo unos de los resultados. El otro tema importante que incluye el reporte es, están además de estas relaciones, en el reporte incluí también la estructura de la carrera judicial, de los puestos del Poder Judicial Federal, para ver cómo, digamos, están relacionadas esta estructura institucional, la arquitectura, digamos, de juzgados, tribunales y las otras adscripciones, junto con estas prácticas de, digamos, nombramientos de familiares. Y bueno, aquí sí, y ya con respecto a los resultados, mira, uno que pues es muy fuerte es el 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en su propio circuito. O sea, la mitad de los jueces y magistrados en el país tienen al menos un familiar trabajando junto con ellos, para decirlo claro. En su propio circuito, no en su propio tribunal. Sí, sí, tribunal. En su propio circuito. Hay circuitos en donde esta cifra llega casi al 80%, que es Jalisco, y hay circuitos en donde esa cifra está en un 5%. No, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la cifra correcta? Yo lo que hice es buscar estudios en otros países, a ver en donde, con cifras, digamos, confiables, en qué porcentaje andan. Y lo que encontré es que en España, que hay un estudio interesante en el Tribunal de Cuentas, anda por ahí del 14%. Ok, o sea, estamos desmedidamente arriba. Y en Estados Unidos, que hay otro estudio serio, digamos, 8% en el Departamento de Justicia, 14% en el Departamento de Seguridad Social. Karina, el texto, el estudio lleva por nombre el déficit meritocrático. Es decir, como advirtiendo que lo que debería de valer en una instancia como la judicatura, pues es el mérito de las personas y no sus afinidades personales. ¿Qué te merece a ti, digamos, una reflexión a propósito de esto? Bueno, me parece que si nos remontamos a la Reforma Judicial de 1994, una de las grandes apuestas de la Reforma Judicial del 94 fue lograr una carrera judicial basada en el mérito. Esa reforma tuvo dos cosas. Primero, separar a la Corte, digamos, lograr mayor independencia del poder político de la Corte, y luego lograr unas instancias inferiores del poder judicial basadas en el mérito con una carrera judicial. Lo que me está sugiriendo estos datos, o lo que sugieren estos datos, es que esa parte fracasó. Que todavía hay mucho por hacer, y me parece que el estudio es bien interesante, porque lo que nos muestra es que hay una confluencia de, para llamarlo en términos politológicos, instituciones formales e informales, que están teniendo un efecto pernicioso, que están afectando la carrera judicial. Por una parte, como sostiene el estudio, la mayor parte de los, solo cinco puestos se reclutan de la carrera judicial, o de los puestos judiciales, se reclutan a través de exámenes. De concursos. De concursos o exámenes que requieran algún tipo de mérito. El resto, no. Y por otra parte, de esos concursos que involucran, sobre todo, a jueces y magistrados, casi el 90%, ¿no? El 87% son cerrados, son endogámicos. Entonces, lo que tenemos es una situación en la que no se concursan los puestos. De la mayoría de los puestos. De la mayoría de los puestos. Y cuando estos puestos se concursan, se concursan adentro de la gente que ya trabaja en el poder judicial, un poder judicial que tiene esta práctica, una de las prácticas de contratación tiene que ver con los vínculos familiares. A ver, una chica, un chico que termina la carrera de derecho aquí, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y quiere participar en estos concursos, ¿no puede hacerlo, Julio? No puede. No puede. No puede. No ha podido, desde el 2010 hasta hoy, no ha habido un solo concurso para la plaza de juez y magistrado en donde, que sea abierto. Lo que decía Karina, solamente se pueden inscribir personas que ya laboran en el poder judicial. ¿Que ya laboran en algún área del poder judicial? ¿O tiene que ser en algún área? La convocatoria de los concursos especifica los puestos que son, digamos, susceptibles de inscripción al concurso. En ese caso estamos hablando, entonces, no solamente de un déficit meritocrático, sino también de una endogamia terrible, Karina, y bueno, y además del elemento de las redes familiares. Estos familiares, según el estudio, ¿en dónde, en qué ámbito de desempeño del poder judicial están? ¿Están en tareas administrativas, están en cuestiones organizativas o están en cuestiones de decisión jurisdiccional? Están en cuestiones administrativas, básicamente, pero hay algunos que están en funciones jurisdiccionales. Hay un puesto que es el de secretario administrativo, que engloba, que parece que es oficial administrativo, que es el que engloba. Entonces, lo que tenemos es que en general los niveles más bajos es donde están los familiares, pero no solo en el nivel más bajo. Están en el nivel de planta, ¿no? Básicamente ocupan los lugares de planta. Es impresionante. Y aquí hay un dato que me parece relevante, porque yo cuando leí el estudio, Julio, tú adviertes que con mucha cautela, mucha prudencia, con mucho rigor académico, ¿cuáles podrían ser las posibles razones por las cuales uno encuentra tantos familiares dentro del poder judicial? ¿Cuáles son tus hipótesis? Hay razones históricas. Yo creo que hay. Hasta 1994, a todos los jueces y magistrados los seleccionaban los ministros y ministras de la Suprema Corte a discreción. O sea, había una vacante y ellos decían quién la iba a llenar. Eso se hizo desde 1917. Entonces, ciertamente, así estuvo construido el poder judicial, ¿no? O sea, la Suprema Corte se ocupaba no solo de las tareas jurisdiccionales, sino también de las administrativas y dentro de las administrativas del nombramiento, supervisión de la carga. Entonces, hay algo ahí, pues, que de inercia. Yo creo que eso es natural. Por otro lado, pues, la carrera judicial, como decía bien Karina, quedó incompleta, ¿no? Hay cinco puestos de carrera, pero dos que se concursan. Son solo dos que se concursan, juez y magistrado. Y en el poder judicial hay más de 50 puestos. O sea, estamos hablando de que realmente, de la gente que ingresa y tiene perspectivas de estabilidad y de avance en su carrera, ya sea jurisdiccional o administrativa, son bien poquitos. Entonces, esta como incompletud y sesgo de la carrera ayuda a que las prácticas de nombramiento, pues, de familiares, de amigos, de conocidos, que pueden ser muy buenos, ¿cierto? O sea, que pueden ser muy buenos. Sí, pero la razón por la que están ahí no es lo bueno que son, sino la vinculación familiar que tienen. Exacto. Pero yo creo que eso es una parte muy importante. Me parece muy importante. ¿Qué les parece que vamos a un corte y regresamos? Les voy a preguntar básicamente dos cosas. Algunos ejemplos para que nos digas así. A ver, miren, por ejemplo, ¿cómo sería una red familiar en un determinado circuito? Y algo muy importante, Karina, que te lo voy a preguntar a ti, es ¿qué efectos tiene esto para la administración de justicia? Es decir, ¿qué costos tiene para nosotros, para las y los ciudadanos de a pie que acudimos o que tenemos que acudir en algún momento de nuestras vidas ante un tribunal para una cuestión jurisdiccional? Y estamos hablando solamente de algunos, porque no pudieron contarse con datos de todos los circuitos, del Poder Judicial Federal. No estamos hablando aquí de los poderes judiciales de las entidades federativas a las que bien valdría la pena seguramente también ponerles una lupa encima. Ya volvemos aquí a Observatorio, a Observatorio Cotidiano. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación y de las redes familiares al interior del mismo. Julio, ya nos has explicado que solo dos cargos de los más de 50 que existen en el Poder Judicial se concursan, que solo en cinco de ellos hay, digamos, carrera, carrera a través de méritos por su desempeño y también que al interior del Poder Judicial de la Federación el 51% de los jueces y magistrados tienen al menos un familiar trabajando en su mismo circuito. Bueno, ponnos un ejemplo, háblanos así de un caso que pudieras tú, sí, mencionarlo si quieres, pero decir, ¿cómo sería una red familiar de las que preocupan al interior del Poder Judicial? Bueno, mira, a mí las redes son conjuntos de relaciones, son una misma familia, miembros de una misma, más de dos miembros de una misma familia con distintos puestos dentro del mismo circuito por como está aquí. Encontré dos tipos de redes preocupantes. En los estados más ricos del país, en los circuitos Jalisco, Nuevo León, Durango, los del Norte son en donde hay más de este tipo. Hay un patrón de relaciones que podríamos llamar como de ayuda económica a familiares, en donde hay un juez o un magistrado que tiene, digamos, cuatro, cinco, seis, el que más tiene son 17 familiares en su propio circuito, en distintos puestos, que son puestos relativamente menores, algunos no relacionados con la función jurisdiccional, que son puestos de secretarias, de chofer. Ese es, bueno, es preocupante, pero las que más preocupan son las redes en donde este mismo estructura, ¿no?, pero en donde los familiares tienen puestos de lo que en el Poder Judicial le llaman función jurisdiccional. El oficial administrativo, como decía Kari, es por un lado administrativo, como su nombre lo indica, pero participa del procesamiento y, digamos, eventual decisión de casos concretos, o sea, quién recibe los casos, ¿no?, etc. Entonces, ahí es el problema, porque hay muchas redes familiares en donde todos los miembros de la familia tienen puestos de esta función jurisdiccional y se presta, ahí sí, a conflictos de interés, a llamar a tu primo, oye, este asunto, o ponlo un poquito más arriba en la fila para que avance más rápido, o más abajo, o... Es decir, estas redes son las más preocupantes y se dan más en estados en donde la densidad es mayor, como decía, Nuevo León, Jalisco, Durango. Karina, yo soy un justiciable, yo soy una persona, una ciudadana, ciudadano de a pie, que por algún azar del destino tengo algún tipo de conflicto jurídico y tengo que acudir al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué costos me representa, qué problemas me puede representar el hecho de que me encuentre con que hay una extensa red familiar en el circuito judicial en el que va a caer mi asunto? Bueno, yo creo que, en primer lugar, que la lógica de lo apropiado que uno espera en las instancias judiciales, muchas veces no se va a mover por el servicio y la impartición de justicia, sino por este tipo de intereses y lealtades que se deben. Entonces, me parece que ese es el primer efecto, el primer impacto. Y creo que el segundo impacto tiene que ver con qué tipo de conflictos de interés, qué tipo de redes tienen las familias. Esto es, en pocas palabras, que como justiciable común, sin una, digamos, sin una cuota de poder extra atrás, uno no va a poder competir con intereses mucho más poderosos que muchas veces son los que permiten reproducir este tipo de estructuras. Y que de alguna manera son los que condicionan y determinan cómo se va a tomar la decisión antes incluso de que uno llegue al juzgado. Exactamente. Me imagino que yo sé que no está el foco ahí, pero me gustaría escuchar tu reflexión, además son expertos los dos en estos temas, Julio, que actores también relevantes en este cuadro son los abogados, los abogados y las abogadas. Es decir, el mundo de los operadores jurídicos que interactúan con estos jueces y con estas redes familiares al interior del Poder Judicial. ¿Qué podemos decir desde esa perspectiva? Ese es un tema, yo creo que de los más importantes a analizar ahora y que se ha quedado en la sombra. Pero ciertamente los abogados son los intermediarios entre los clientes, los justiciables y los jueces. Si existen este tipo de redes dentro del Poder Judicial y algunos de los intermediarios tienen algún tipo de conexión con alguna de las redes y operan en el centro. Ya estamos hablando de muchas hipótesis que hay que ver. Sí, sí, pero no. Pero podría darse el caso que los ciertos intermediarios tengan conexiones con algunas redes que pueden favorecer o pueden ayudar a, digamos, si no garantizar un resultado, pues sí más eficacia, más rapidez en las decisiones. Yo creo que ahí puede haber los despachos en particular, los despachos, los más grandes, los que tienen más recursos o los que llevan casos en donde hay más en juego. Yo creo que ese es un tema que debe de analizarse con cuidado. Karina, ya nos decía Julio que mirando otras realidades, España, Estados Unidos y demás, los números no son comparables a lo que tenemos aquí en México desde el punto de vista de la presencia de familiares en los circuitos jurisdiccionales. Tú conoces muy bien la experiencia de algunos países, por ejemplo, del caso de Argentina. ¿Cómo funciona ya este asunto? Bueno, en Argentina, los poderes judiciales son endogámicos. En general hubo primer dato. Tienen a ser endogámicos. Pero hay diferentes tipos de endogamia. Me parece que en otros poderes judiciales lo que encontramos es una endogamia, digamos, de mentoría, donde el profesor lleva a sus estudiantes y el estudiante... Que sí serían más meritocráticos. Que sí serían meritocráticos. A lo mejor no pasan por un concurso, pero hay un proceso de socialización que no tiene que ver con la relación familiar, sino con el estudiante destacado. Entonces yo creo que hay... A ver, los poderes judiciales, y esto lo discutíamos con Julio en otro lugar, en toda organización, en toda institución hay relaciones de reciprocidad. El problema que se ve aquí en México no es que haya relaciones de reciprocidad. Para que las organizaciones funcionen tenemos que tener vínculos más allá del mérito. Tiene que haber vínculos y tiene que haber relaciones de... Bueno, qué es lo apropiado, sentidos de qué es lo apropiado y demás. No, no, el mérito es frío. El mérito solo no alcanza. El punto es cuáles son estas otras relaciones que se promueven. Que se promueven, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, digo, en muchos, en América Latina, en muchos lugares, antes del auge de las escuelas judiciales y la carrera judicial, en muchos lugares lo que sucedía es que había esta especie de mentoría donde los profesores introducían a sus alumnos en el conocimiento judicial. Desde abajo iban ascendiendo, por eso se habla de las familias judiciales y demás. Gran familia judicial, pero es un familión. Claro, ¿no? Y de estas normas compartidas y la lealtad a la institución. Entonces, el punto es, me parece que siempre en cualquier lugar hay este tipo de relaciones, porque sí, quisiera repetir, el mérito puro y duro es frío y se requieren otras relaciones más cálidas. El punto es que parece que aquí lo que funciona o lo que está normalizado es una lógica de que Julio lo pone en su estudio, ¿no? De si yo trabajo en el poder judicial, pues mi hijo merece trabajar en el poder judicial como una lógica, en algunos casos, hereditaria. Si se tuviera derecho a las plazas por una situación, sí, lo dices muy bien, de sangre. Julio, se enmarca en el contexto de una iniciativa de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, lo cual ya le da un tono al tema, es decir, ya de alguna manera lo califica. Yo te preguntaría, de manera genérica, obviamente, ¿cuáles han sido las reacciones? Es decir, ¿qué reacciones has percibido? Sabemos que en su momento, a la información del consejero Felipe Borrego, hubo, digamos, algo de hostilidad por parte de actores, obviamente, vinculados con el poder judicial, pero tú, ¿qué reacciones has tenido? Mira, yo sí he percibido que ha habido bastante interés del reporte, pero más de medios de comunicación, de profesionistas que me han llegado, me han enviado mensajes, preguntando más acerca del reporte. Está en línea, ¿verdad? Está en línea, en la página de mexicanos contra la corrupción. Incluso de Chile, o sea, porque están ahí también teniendo un problema, pero no hasta donde, yo no he visto mucha reacción de parte del poder judicial de la federación, y la verdad sí me gustaría verla, Pedro, porque yo pongo en el reporte que el espíritu del reporte es mejorar el poder judicial. Ese es el espíritu del consejero Borrego. Eso es lo que no se entiende, que las críticas son y pueden ser muy constructivas. Exactamente, y yo no he visto reacción, viene sucesión del presidente de la corte, vienen nombramientos de nuevos ministros, ojalá ellos encabecen el, digamos, o continúen con el diagnóstico y, pues, que enfrenten el problema, ¿no? Ellos saben, ellos lo conocen, son los más afectados, hay muchísima gente muy capaz en nuestro poder judicial, no es un problema per se que existan familiares, es cosa de recuperar el espíritu de la reforma del 94, completar la carrera, abrir los concursos, o sea, hay cosas por hacer que sería ideal que ellos mismos sean los que lo tomen. Les propongo eso, vamos un corte y volvemos, y me platican cuáles son las cosas por hacer, es decir, cuáles serían las medidas, los tiros de precisión, como luego decimos, que deberían de implementarse para transformar esto en una lógica constructiva, pero te voy a decir una cosa, el silencio también es una respuesta, y no es la mejor respuesta para un informe tan importante como este, que hace un diagnóstico serio, riguroso y con datos duros, de una situación que no está bien al interior de nuestro poder judicial de la Federación. Volvemos aquí a Observatorio, quédense con nosotros, no tardamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando de este importante reporte sobre la situación de las redes familiares y las lógicas endogámicas y el déficit meritocrático al interior del poder judicial, que de alguna manera, nos decía Karina, y creo que tiene razón, nos habla de que el gran intento de transformación que se emprendió con la reforma de 94-95, al menos en este rubro, el rubro de ir garantizando carreras judiciales basadas en el mérito, en la preparación y en la capacidad, ha fallado, ha fallado y lo que nos ha dejado en su lugar es una serie de redes de carácter, digamos, muy endogámico y familiares al interior de la gran parte de los circuitos judiciales del país. Ya tenemos eso, ¿qué hacer Karina? Bueno, yo creo que el punto uno es tomarse en serio la carrera judicial y esto implica que si la lógica de ingreso al poder judicial o el valor que se quiere sustentar es el mérito, como debe ser, entonces los diferentes puestos tienen que pasar por exámenes de mérito. Más puestos por examen de mérito. Yo creo que uno es más puestos por examen de mérito, por supuesto todas las instituciones tienen que tener puestos de confianza, pero la mayor parte deberían ser por exámenes de mérito, el mérito requerido para cada uno de las funciones, eso es uno, y yo creo que el otro punto es tomarse en serio el fin de la endogamia, y estos concursos deben ser concursos abiertos con reglas claras. Es que me parece increíble que no lo sean, o sea, me parece increíble. Pero con reglas claras, Héctor Fix Fierro lo que encuentra es que no ha habido concurso igual a otro. Además, no, no, a ver, y ahí le podemos sumar cosas, se han robado los exámenes de los concursos, los han tenido que suspender, en fin, es decir, o luego la manera en la que están construidos los exámenes. Bueno, y ese es otro punto. A ver. Yo creo que esto amerita, y esta es una oportunidad única, donde ahí va a haber un nuevo presidente de la Corte, se van a seleccionar dos ministros, me parece que es una oportunidad adecuada para reflexionar estas cosas, es que uno tiene que preguntarse, me parece que el Poder Judicial tiene que preguntarse qué tipo de juzgador, qué tipo de servicio de justicia quiere dar, y a partir de eso pensar cuáles son los recursos humanos que se requieren. Y entonces tú tienes para eso que si tú quieres jueces que estén a la altura de los desafíos que va a tener el país en los próximos años, que son desafíos importantísimos, en una serie de rubros, tienes que tener a gente que esté a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido tienes que generar procesos de reclutamiento y exámenes que evalúen eso. Que vayan orientados a un perfil específico. Me parece muy raro. Julio, ¿qué complementarías, además del fortalecimiento de la carrera judicial, nos dice Karina, de la apertura de los exámenes para que se pueda participar en ellos, aunque no estés en el Poder Judicial, y de una buena definición de exámenes para orientación de perfiles concretos? Suscribo todo lo que dijo Kari. Creo que algo también importante es una carrera administrativa. Como decíamos al inicio, hay más de 50 puestos, solo 5 de carrera. Hay 11 de función jurisdiccional, quizá se abre la carrera a esos 11. Y todos los demás, ¿qué? Este es un tema no solo del Poder Judicial. Tú dirías también carrera en lo administrativo. Una carrera administrativa, como en las secretarías del gobierno, ¿cierto? O sea, este es un tema que afecta a varias. La Secretaría de Relaciones Exteriores, famosamente, es, digamos, la secretaría que cuenta con un servicio civil más sólido. En las dos ramas, en la consular y diplomática y también en la administrativa. Y en la administrativa. O sea, tenemos buenos ejemplos, pero pues en otras secretarías y en el Poder Judicial hay mucho por hacer y yo creo que hay que, digamos, avanzar ahí, también en lo administrativo. Y otra es, bueno, la transparencia también siempre es súper buena, ¿no? O sea, declaraciones de conflictos de interés, declaraciones de relaciones, recusaciones, cuando... O sea, todo esto para proteger a los propios jueces y para ayudar a los justiciables. Cuando, digamos, en un caso particular participen familiares por alguna razón, pues que se sepa, simplemente que se sepa desde antes y... Y es que sin este estudio, bueno, y sin lo que primero hizo el consejero Borrego, podríamos haber intuido, pero no sabíamos la magnitud del problema. O sea, ese es un dato relevante. Yo creo que sí, la verdad es sorprendente. Y a ver, voy a decir una cosa. Los datos... Este es un reporte muy conservador, Pedro. ¿Por qué? Faltan datos del circuito 1, que es la Ciudad de México. Nada más. Faltan datos de la Suprema Corte, que tiene una gran cantidad de funcionarios. O sea, de la burocracia de la Corte. De la burocracia de la Corte. Eso no sabemos. No sabemos. Faltan datos de Toluca en el circuito 2, que es el del Estado de México. Y además, los datos son solamente dentro de cada circuito, pero no se vieron relaciones de familias entre circuitos. Y tampoco tenemos... O sea, que potencialmente la maraña puede ser mucho más grande que la que aquí se ve. Sí. Ese dato es importantísimo, Karina. Yo sé que has insistido, junto con otras personas, en el documento por ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas y demás, de otro tipo de decisiones estratégicas que tienen que ver con la buena administración de lo jurisdiccional y de lo administrativo del Poder Judicial. Por ejemplo, que el presidente o presidenta de la Suprema Corte no lo sea, al mismo tiempo, del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué sería importante separar a la presidencia de la Corte la presidencia de la Judicatura? Bueno, creo que por una razón fundamental, y es que en la historia de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, la Suprema Corte, como ya nos comentaba Julio, era quien designaba a los jueces. Y mantenemos una inercia de esa práctica. O sea, la Corte... ¿De alguna manera es una continuidad de aquello? Es una inercia, es una continuidad de aquello que se ha adaptado. ¿Qué es normal? ¿Así sucede cuando hay estos procesos de cambio? Bueno, ya pasaron 25 años, es hora de hacer un corte de caja. Y, entonces, en primer lugar, sí es importante que el Consejo de la Judicatura tenga cierto nivel de autonomía de estas prácticas de designación que intentan mantener el poder de la Corte en el manejo de los puestos jurisdiccionales. Ahí queda muy claro. Entonces, hay que... Una de esas formas es que el presidente de la Corte no sea presidente del Consejo de la Judicatura y, por otra parte, que los miembros de los jueces y magistrados sean electos por los jueces y magistrados, no por el Pleno de la Suprema Corte. Para que no tenga el control del Consejo de la Judicatura. ¿Algo sobre esta medida en concreto? Bueno, ese también es un tema súper relevante, pensar qué hacer con el Consejo. El Consejo es fundamental. ¿Sí es fundamental? Porque yo he escuchado a quien dice que hay que desaparecer. No, 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 no. Yo creo que hay que... Es muy importante separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Es muy importante que en el Consejo haya jueces y magistrados que son los que saben la labor de juez y de magistrado, junto con otros miembros. El nombramiento es muy importante. En todos los países donde hay, se prueban unas cosas que a veces salen mal, se van reformando. Yo no sé exactamente... Yo creo que lo que dice Cari es muy sensato, que el presidente de la Corte no lo sea al mismo tiempo del Consejo, los otros nombramientos. Hay que pensar ahí exactamente qué hacer. Lo que sí es cierto es que a mí me gustaba el método de insaculación de jueces y magistrados por sorteo del 94 al 97. Creo que tuvo algunos malos resultados, pero por culpa de la selección del total de personas que podían participar en la lotería. ¿Por qué eso te rompe los vínculos? La lotería es magnífica, te rompe los vínculos. Serían entre los mismos jueces y magistrados, pero a través de un sorteo aleatorio y no a través de una designación política, porque es política, de la Suprema Corte, de los que estarían integrando el Consejo, como sucedió después. Ahí tienes un tema. Hay una cosa que es importante advertir, también recordarle al auditorio, y cuál es tu postura, Karina. Muchas veces los consejeros quieren ser ministros y muchas veces los consejeros o consejeras de la Judicatura llegan a ser ministros. ¿Te parece que esa es una lógica, digamos, positiva o valdría la pena también poner ahí un corte? Yo creo que valdría la pena poner un corte, establecer cómo se hizo un momento, digamos, un periodo de tiempo, una ventana de tiempo, porque si no, muchas veces las decisiones están impregnadas por el juego posterior, están calculando el juego posterior, para bien y para mal, muchas veces eso puede tener... Entonces, yo sí creo que habría que pensar con detenimiento qué tipo de candados se ponen para eso. Y además creo otra cosa, que en la composición del Consejo de la Judicatura, quizás yo creo que el Consejo es necesario, coincido, quizás lo que habría que ver es la integración. Hoy tenemos un Consejo integrado por mayoría de miembros del Poder Judicial, por miembros del Senado y por miembros del Poder Ejecutivo. Creo que habría que abrirlo a otros espacios. También, que habría que abrirlo también a otros espacios. Es decir, apertura en los dos casos. Es muy interesante porque sí debo decir, para concluir el programa, porque se nos fue el tiempo, que lo que ustedes proponen no solamente me parece muy atinado y muy sensato, sino que me parece muy urgente, porque esta transformación va a llevar tiempo. Es decir, la renovación, la ventilación, la apertura del Poder Judicial y la ruptura de esos núcleos de redes familiares, pues va a llevar tiempo, porque por el momento lo que tenemos ya es un aparato judicial con estas características, que así está operando y que va a ser muy difícil, digamos, darle la sacudida que se requiere. Así que hay que empezar a dársela lo más pronto posible. Pero eso, bueno, no nos tocará a nosotros tres desde la Academia. A nosotros solo nos toca, como ha hecho muy bien Julio Ríos, pues llamar la atención, alzar la voz con metodologías rigurosas, con seriedad y con responsabilidad. Y sí lo digo, y con el compromiso del fortalecimiento de las instituciones, publicar este tipo de estudios, hacer evidente que este tipo de problemas existen, no es ni pretende ser una estrategia para debilitar al Poder Judicial de la Federación. Todo lo contrario. Es un mecanismo desde la Academia, desde la sociedad civil, para fortalecer a las instituciones a partir de la denuncia de lo que no funciona bien en ellas. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Gracias, Julio. Gracias, Karina. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!